Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre las citas médicas del IMSS. Bien, y como lo vas a escuchar, ahora es posible agendar tu cita médica familiar, ya sea para ti o tus beneficiarios, a través de Internet. Es muy sencillo, recuerda que debes tener descargada la aplicación de IMSS Digital. La puedes descargar de tu Play Store o iOS, dependiendo el sistema que maneje tu celular. Una vez descargada la aplicación, vamos a entrar a este menú, ya lo conoces, y vamos a elegir la tercera opción que dice Cita médica familiar. Bien, una vez al ya haberle dado clic, vamos a pasar a la siguiente pantalla donde nos están pidiendo iniciar sesión. Bien, aquí no es necesario que tengamos alguna contraseña o algo por el estilo, solamente debemos ingresar nuestro CURB y nuestro correo electrónico. Bien, si no tienes tu CURB, pues ya sabes cómo descargarlo. Acá abajo te dejo el link para que lo puedas buscar. Una vez que hayas llenado estos campos, le vamos a dar en iniciar sesión. Y posteriormente, vamos a pasar a esta otra pantalla en la cual nos piden que seleccionemos una fecha para nuestra cita. Aquí, como puedes ver, me arroja varias fechas. Tenemos desde un 24 de noviembre, 25, 28, 29, 30, diciembre 1, diciembre 2, 5 y 6. Entonces, tú vas a elegir en tu caso pues la que más te convenga. Le das clic y vamos así a pasar a la siguiente pantalla en donde nos van a ahora a dar a elegir en qué horario queremos acudir. Bien, entonces nos marcan las disponibles. Yo elegí para el día 24 y nos dice que tiene a las 15 horas, 15, 15 y 17, 20 horas. Bien, y de igual forma, seleccionas el horario que más te convenga y posteriormente vamos a cambiar a esta pantalla en la cual nos dicen que nuestra cita ha quedado agendada con éxito. Posteriormente va a aparecer tu nombre, la fecha, 24 de noviembre de 2022, el horario que elegiste, que son 15, 15 horas y la unidad médico familiar a la cual debes acudir y en qué consultorio te estarán atendiendo. Como viste, esto es un paso muy sencillo, muy fácil y obviamente te ahorras el ir a dar una vuelta a tu clínica pues a solicitar la cita. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para seguir aprendiendo más y que puedas aplicar estos tips.